Primero fue un pequeño resumen de este proceso de dos años y después una visión hacia el futuro de algo que podríamos proyectar. Así que hoy los directores junto al gerente deportivo ya saben la idea y ellos están de acuerdo y empezarán a trabajar para que en el futuro podamos tener, digamos, seguir avanzando como equipo, como institución y estar en un lugar, permanecer en este lugar de privilegio y tratar de ir mejorando, dar un paso más y avanzando en el proyecto deportivo y en el equipo y todas las cosas, que hay un montón de cosas también que se han hablado, el tema de las canchas, el tema de los juveniles, hay un montón de cosas, así que fue una reunión muy positiva. ¿Se puede, Gustavo, ir asegurando la continuidad o se lo pregunto al Red? ¿Qué falta para que se pueda ratificar 100% que usted continúa el próximo año? Tengo contrato y lo pienso cumplir, salvo que, bueno, después cuando terminan temporadas puede haber ofertas o no, puede haber oportunidades o no, pero eso es algo que le puede pasar a cualquier jugador, a cualquier entrenador, pero no tiene nada que ver, digamos que todo el tiempo estemos hablando de una continuidad o no, o sea, yo tengo un contrato y estoy cómodo y estoy feliz en el club, así que después, bueno, si hay alguna oferta concreta la analizaré con la familia, pero por ahora no hay ninguna oferta concreta. Hola, Gustavo, ¿cómo está? ¿Por acá? ¿Cómo te va? Buenas tardes, muy bien, gracias. Entonces, Gustavo, damos por sentada su continuidad en Colo-Colo, porque ya están planificando el tema de la pretemporada, ya han pedido refuerzo, damos por sentado. Entonces, ¿qué se queda para el 2023? Hace dos meses, tres meses que yo vengo planificando, ya tenemos todo listo, pretemporada, todo. Pero un entrenador o un cuerpo técnico serio, profesional, tiene que planificar con tiempo todo. Así que eso no tiene nada que ver con la continuidad o no, con el futuro o no, sí tiene que ver con una responsabilidad que siempre nosotros la hemos tenido con respecto a la institución y una planificación, ya venimos planificando un montón de cosas con Daniel Morón y todo eso, pero no hay otras novedades, digamos. Todo sigue normal, fue una reunión positiva y estamos planificando el siguiente año con la dirigencia y bueno, esperemos que se pueda concretar o avanzar en este proyecto deportivo que seguramente va a ser un proyecto deportivo mucho más ambicioso y que la gente seguramente nos va a exigir a todos siempre un poco más, ¿no? Este año fue una muy buena temporada y el año que viene la gente va a querer esto y algo más. Entonces, estamos trabajando para eso. Hola, profe, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Uno de los puestos que usted pidió reforzar es el arco, esa es una pregunta y sobre lo mismo, si es que uno de los nombres, Fernando de Pol, es uno de los nombres que a usted le interesa para la próxima temporada. No voy a hablar de nombres, no voy a hablar de nombres ahora por respeto a todos los que están, los que también hay jugadores que piensan irse a préstamo para por ahí tener más opciones de jugar y ir creciendo y tener más minutos, como ya lo hicieron el año pasado algunos. Pero no voy a dar nombres, sí hemos hablado de incorporar un jugador por línea, por lo menos, para fortalecer el equipo. Así que estamos en búsqueda, bueno, ahora el gerente deportivo, la oficina de scouting está en búsqueda de incorporar jugadores que puedan fortalecer el equipo para afrontar todo, ¿no? Todos los torneos que tenemos, que son varios y todos importantes. Respecto a la planificación del partido frente a Ñublense, ¿está la posibilidad de jugar con línea de tres? Y también sobre lo mismo le pregunto si el Colo Gil y el Tortopaso están disponibles para el partido. Hemos entrenado los dos sistemas que utilizamos generalmente. El partido anterior contra O'Higgins, empezamos jugando 4-2-1-3 y después terminamos jugando con tres centrales. Y un montón de partidos en Copa también lo hicimos. Ahora entrenamos por momentos esta semana con tres centrales y entrenamos de forma, con el sistema que venimos empleando. Hay jugadores que no van a estar para el partido. Por eso también a veces hay característica y con respecto al rival que vamos a enfrentar, tenemos que tratar de buscar una manera para contrarrestar lo bien que juega el rival porque va a enfrentar uno de los equipos que juega muy bien que lo demostró todo el año. Y tratar de reemplazar estos jugadores que no van a llegar al 100%, que todavía no sabemos si van a iniciar o no, pero no van a estar al 100% en caso de que no puedan jugar. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Estamos para Radio Cooperativa. Le quería preguntar, ¿habrá, en las conversaciones obviamente dijo una reunión, no va a decidir todo, pero están en el diálogo permanente, ¿habrá presupuesto para el plantel 2023? De acuerdo a sus expectativas, ¿qué es lo que ha percibido de la dirigencia? ¿Van a poder traer, por ejemplo, jugadores extranjeros? Que era, digamos, como un plus también pensando en esa aspiración internacional. ¿Cómo está ese panorama de poder traer jugadores extranjeros y si hay o no realmente el presupuesto que usted espera? No, yo no hablo de presupuesto, yo a mí la parte económica no es mi función. Yo estoy tratando de avanzar con este equipo, de ir creciendo temporada a temporada para estar en un nivel igual o superior, mejor dicho superior al nivel que estuvimos este año. Así que para eso hemos empezado las reuniones, para tratar de ponernos de acuerdo en ese proyecto que la próxima temporada poder dar un paso más, porque, y lo vuelvo a repetir, porque la gente nos va a exigir más. Entonces todos tenemos que dar un paso más y crecer un poco más y tratar de fortalecer un poquito el equipo, en las líneas. Y bueno, ese es el objetivo, o los objetivos son varios, ¿no? Pero las reuniones son para ir poniéndonos de acuerdo en esas situaciones que, bueno, generalmente se hacen a la finalización de las temporadas y cuando también hay apertura del libro de pases, también generalmente se hacen reuniones si se trata de consensuar situaciones para el equipo, o de incorporaciones, etcétera, etcétera. Y hoy tenemos los cupos todos completos de extranjero. Teníamos a Solari, pero era juvenil y no ocupaba cupos. Entonces ese es un tema que tenemos que solucionarlo, ¿no? Y el tema de los extranjeros es un tema que se va a solucionar en estos días. ¿Se refiere, Gustavo, al tema de los extranjeros que se solucionan estos días? ¿A qué se refiere principalmente que estos días se define si se reúne o no a costa? Yo creo que este plantel que tenemos, agregándole jugadores por líneas, vamos a tener un equipo más fuerte. Por eso hay que esperar que todo lo que hemos hablado el día de ayer se pueda empezar a concretar, ¿no? Así que siempre hemos dicho lo mismo y eso es lo que pensamos, ¿no? Después hay jugadores que han rendido al 100%, hay otros que no rindieron tanto, y eso se evalúa, se habla, se reúne y se toman decisiones. Pero yo creo que este plantel que comenzó jugando Supercopa, que llegó de Argentina ya en enero y empezó jugando Supercopa, y después empezó el torneo y empezó Copa Libertadores, si lo podemos mantener y fortalecer, sería fantástico. Profesor, acá, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Todo bien? Ha reiterado en varias ocasiones su idea de lo que tiene planificado para el 2023. Por un lado están los jugadores que usted solicitó o va a solicitar, que son los refuerzos, pero por otro lado también están los que tienen que volver de préstamo. Hay varios chicos, voy a mencionar los que están en primera edición, Brian Soto, William Salarcon, Felipe Yáñez, el lateral. ¿Estos jugadores usted los tiene considerados? ¿Los ha visto a lo largo de este año para poder ser una opción para este 2023? Sí, sí, hay jugadores que regresan de los préstamos, que son jugadores que yo pedí, que hablé con ellos, y pedí que a lo mejor se quedaran, y bueno, fueron a préstamo, y ahora vuelven, así que me interesaría que se queden, otros van a volver a préstamo, y son situaciones que ya las tenemos decididas. O sea, yo como entrenador ya sé lo que, tengo muy claro todo lo que tenemos que hacer, y con respecto a toda la situación, a todos los puntos que he planteado a la dirigencia, y con respecto a los chicos que vuelven de los préstamos también. De esta forma damos por finalizar esta conferencia de prensa, agradecemos a ustedes, colegas, por asistir. Muchas gracias, profesor. Buenas tardes, hasta luego. Hasta ahí dejamos la palabra de Gustavo Quinteros, el técnico de Colo-Colo. Estábamos en vivo por las diferentes plataformas digitales de TNT Sport, en la previa de este partido que va a tener Colo-Colo, el domingo a las 4 de la tarde, frente a New Glence, en Chillán, será el último partido de esta temporada, y Gustavo Quinteros daba luces, sensaciones, después de esta reunión que tuvo junto a la Comisión de Fútbol este jueves, donde de manera virtual participó el técnico de Colo-Colo. Vamos a hablar sobre eso, sobre renovaciones, sobre refuerzos, a partir de las 2 de la tarde en Pelota Parada en TNT Sport. Ahí nos reencontramos en la pantalla para seguir analizando el momento de Colo-Colo. Muchas gracias a todos quienes se conectaron a través de las redes sociales y las diferentes plataformas digitales de TNT Sport. Que estén bien, nos vemos. Chau, chau.